Amor, si tú quieres un atajo, yo quiero volver a creer de oro, callar, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Amor, si tú quieres un atajo, nos comimos boca a boca, vente pa' acá, 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 vente pa' acá. Amor, si tú quieres un atajo, yo quiero volver a creer de oro, callar, vente pa' acá, 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 vente pa' acá. Amor, si tú quieres un atajo, vente pa' acá, 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 vente pa' acá. Amor, si tú quieres un atajo, vente pa' acá, 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 v No, no, no. No, no, no.